Hay una cosa que sí es completamente segura y confirmada. Esta persona va a hablar contigo, quiere hablarte. Aquí está una carta de la comunicación, aquí sale otra carta de comunicación y una última carta de comunicación. Necesita hablar contigo porque de un tiempo a esta parte ha comenzado como a pensarte, a extrañarte y esta relación se terminó hace rato. Pero ahora quiere hablarte, yo no sé qué le pasa, pero hay mucha inquietud en su corazón. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Hola, hola, mi querido y adorado Libra. ¿Cómo estás tú, Libra? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas del amor o del desamor para contigo en el día de hoy. Vamos a ir tomando de una vez las cartas, vamos a irlas desvelando y vamos a ver qué nos tiene, qué nos reserva estas lecturas. Vamos a ver. Aquí hay alguien que necesita hablar contigo. Hay una persona que necesita, a pesar de que está como muy, muy haciéndose el que no o haciéndose la que no. Esta es una persona que necesita hablar contigo. Vamos a ver qué otra cosita. Vaya, vaya. Mira cómo está esto. Sí, es cierto que vienen noticias para ti. Vienen comunicaciones para ti. En cualquier momento estás recibiendo una llamada. Voy a poner estas así de una vez para ir notando acá qué es lo que pasa. Efectivamente, mira, llamadas y llamadas, no va a ser una sola. Quizás esta persona va a insistir porque te tengo que decir algo, ¿no? A pesar de que esta persona ha estado en un coma inducido por un buen tiempo, como que desapareció por completo, como que dijiste, hasta aquí ya no hay más, yo no tengo esperanza, Carmencita. Ya esto se terminó desde hace rato y no termina de venir. De un tiempo a esta parte, esta persona o de un tiempo a otra parte, esta persona va a comenzar a pensarte, va a comenzar a extrañarte. Por alguna razón, alguna razón misteriosa, esta persona va a comenzar a buscarte, a extrañarte, empieza a soñarte, quiere hablarte. Hay mucha inquietud en la parte o en su corazón. Esta persona para contigo. Yo veo aquí que de todas maneras, a pesar de que ahí tiene inquietud, porque no sabe cómo tú estás, yo veo también de tu lado que tú como que estás esperando para materializar algo. Tú estás tranquilo o tranquila esperando a que esto se materialice, ¿sí? Y también está saliéndote la carta del colgado en donde estás pensando, estás analizando con tranquilidad toda esta situación. No te veo desesperado, no te veo angustiado. Al contrario, a quien yo veo muy inquieto o muy inquieta es a esa persona. Alguien que en verdad como que dijo o no quería o sintió que ya no iba, ya no, esta relación ya no se daba más. Es una persona que siguió su camino. También te lo digo, te quedaste tú y esa persona siguió su vera, siguió su camino, pero de un tiempo a esta parte está como comenzando a extrañarte. Es una persona que está como comenzando a querer hablar contigo. Lo tiene en su corazón. No lo ha dicho todavía. Lo que te demuestra es quizás una gran indiferencia. Eso sí, demuestra quizás una gran frialdad en todo caso porque no te busca, no te llama, ¿verdad? No, 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 no se desapareció. Pero en el fondo ahora y de un tiempo para acá, te lo voy a decir, Libra, esta persona está empezando ahora a querer, le está entrando la necesidad de querer hablar contigo. Hay un deseo que tiene muy grande esa persona contigo también. Un deseo físico muy grande que tiene esa persona. Te desea, está entrando, ha soñado contigo, que han hecho, que están haciendo algo, que están juntos. Es una persona que todo el tiempo y últimamente le llegas a su pensamiento. Estás allí como dentro de su cabeza. Estás de verdad que no puedes salir de su pensamiento. Y está empezando también a extrañarte. Es alguien que está diciendo, quizás yo no me voy a volver otra vez a arriesgar en caso tal de que volviésemos de nuevo. No me voy a arriesgar de nuevo a perder a esta persona. Porque mucho que me ha costado pensar tanto en esta persona, que la extrañe de tal manera. Y esta inquietud que tengo, no lo puedo. No puedo con esto. Así que quiere hablarte esa persona. Aquí está la carta de que quiere hablarte. Y al final, la carta del comunicarse contigo. Va a comunicarse. No te preocupes. Esta persona va a comunicarse. De una manera u otra. Yo te veo a ti como diciendo, vamos a ver qué pasa. Ok, si esta persona se quiere comunicar conmigo, vamos a ver qué es lo que pasa. No te veo como que estuvieras diciendo, no, yo no quiero. O que haya alguien diferente en tu vida. Al contrario, no estoy viendo absolutamente a nadie. Aquí lo que sí veo es que hay unas grandes decisiones que vienen para ti. Quizás seas tú quien tome unas grandes decisiones. Y esa decisión podría ser justamente el hecho de darle el paz a esa persona. Pero veo también aquí un poquito de cansancio de tu lado, ¿no? Estoy viendo aquí que hay como un poquito de cansancio. Como un poquito de siempre lo mismo. Como un poquito de que tú no sabes si realmente será muy conveniente otra vez esta materialización. No lo sé. Lo cierto es que te estoy viendo, no te estoy viendo llorando, no te estoy viendo sufriendo, no te estoy viendo. Ya eso pasó. Ya aquí se ve que eso prácticamente pasó. Ya fueron muchas cargas, ya fueron muchas cosas, ya esto de verdad, ya tú estás diciendo, esto ya tiene rato que esto sucedió. Y es que de verdad, eso hace tiempo que pasó. Eso ya tiene uno, un tiempo. Yo no voy a decir ni meses, ni semanas o años. No lo voy a decir. Yo sé que esta relación hace rato que se terminó y tú estás solo o sola. Ahorita tú no tienes a nadie. Y esa persona aparentemente parece ser que tampoco tiene a nadie. Y de repente, esta persona empezando a pensar en ti. De repente, esta persona comenzando a pensarte y extrañarte. Así que, vamos a ver qué pasa más adelante. Quiere hablarte. Tienes mucha inquietud. Y eso sí, de que quiere hablarte, quiere hablarte. Aquí hay tres cartas que me hablan de querer comunicarse. Esta, esta y esta. Tres cartas. Así que, ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos vemos. Tres cartas.